¿Qué es la poesía? Porque a menudo, a veces, uno puede tener la buena esperanza de que la poesía va a dar respuestas a nuestras vidas, y creo que no es así. Como Montale, yo soy más de los que piensan que el poeta no da respuestas, sino que enumera las preguntas, las ordena, las nombra, las adorna y las hace universales. Me dieron cinco cólicos neféticos, el mismo de las urgencias, y luego otros cuatro más. El primero, pues bueno, además tenía la mala fortuna de que me daban siempre de madrugada o al amanecer, de modo que no dormía, o sea, me despertaba a las dos de la mañana con un dolor terrible, o me despertaba cuando ya, no sé, estaba cuando el sueño es más profundo, en torno a las cinco o las seis de la mañana volvía a darme esos cólicos. El primero no le hice caso, más que me apliqué en Nolotil, las ampollas de Nolotil que me habían sucedido, pero ya a partir del segundo dije, bueno, vamos a ver, hasta que el dolor se pasa, porque no es inmediato, el efecto analgésico no es inmediato, al menos en mi caso, pues tardaba 20 minutos, media hora, pues voy a ver si puedo distraer el dolor escribiendo. Escribiendo lo que me apetecía, o sea, lo que surgía, ¿no? Y a ello me apliqué en dos cólicos siguientes. El último, ya, no lo hice porque, la verdad, es que ni escribiendo no se va a hacer dolor tan espantoso. No lo conseguí, ¿eh? Así que no abstraje el dolor, pero sí que recordaba cosas, ¿no?, de lo que me estaba sucediendo. Y entonces, de algún modo, se me aparecieron como figuras iconográficas, pues algunas de las... escritores que habían hablado sobre esto, no sobre el dolor del riñón, en absoluto, no sé si algún escritor lo habrá hecho, pero luego yo no conozco ninguno, pero sí sobre el dolor, ¿no? Valería habla mucho sobre el dolor. Y recordaba siempre una frase de Valería que decía, el dolor es musical, pero con un acerto tremendo, ¿no? Bien, pues será música, ¿de acuerdo? Pero es una música horripilante, horrorosa. Do decafónica. Do decafónica. Sí, como poco, sí. Y también recordaba a este respecto a otra figura para mí importantísima en la escritura, y que deberíamos releer, que es Carl Gustav Jung, ¿no?, sus teorías sobre la criptomnesia. Yo creo que esto sí que me apareció a mí de forma absolutamente nítida, Jesús y amigos. Yo lo que observaba ahí es que lo que aparecía era algo que yo no controlaba de ningún modo, pero que existía en mi cabeza. Eso existía ahí. Jung dice, y ponía el ejemplo de Nietzsche, otro de los autores que se me aparecían también, como en Ornacinas, en estas evasiones, pues contaba la anécdota de que Nietzsche, en Así hablaba Zaratustra, escribió un cuento oriental de Peapá, pero que no citaba que lo era. Así que Jung se puso en contacto con la hermana de Nietzsche, Nietzsche ya muerto, pero su hermana todavía vivía, y le preguntó por esta circunstancia. En este libro aparece esto. Sabéis que la hermana de Nietzsche controlaba casi tanto como Nietzsche su propia obra, ¿no? Y entonces le dijo, sí, sí, ese libro lo leyó Nietzsche teniendo ocho años. Pero Nietzsche, cuando escribió su libro, no tuvo conciencia de que ese cuento le apareció casi literalmente dictado por el subconsciente. No el subconsciente que todos conocemos, sino un almacén todavía más remoto que hay en nuestra mente que se llama así, Kriptomnesia. Y yo creo que esa es una de las pruebas de que la teoría de Jung es cierta. Al menos yo pude constatarla. Y bueno, a partir de ahí yo construí, yo creo, 200, 250 versos y lo dejé. Porque al principio este poemario era en verso. Sí, estaba en verso. Estaba en verso. Todo además en verso mayor. No había ni un solo verso menos de 10 sílabas, ¿no? Con 9 también puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste pasarlo? Pues decidí pasarlo porque no encontré definitivamente la manera de darle ritmo. Yo lo intenté. Hice varias versiones, varias versiones sobre, varias versiones rítmicas, ¿no? Intenté adiestrarlo o domesticarlo dentro de casílabos. No pude. Intenté hacerlo en una mezcla polimétrica, ¿no? Como te digo, pues de 10 a 14 versos, no más. Es decir, ninguno en verso tenía menos de 10 ni ninguno 14. Tampoco encontré el ritmo y entonces desistí. Y luego lo puse en verso, yo creo que, o sea, en prosa y yo creo que se lee más fluidamente. Lo que hemos hecho en la estructura final del poema es todo, aunque esté separado por párrafos, es verdad que cada párrafo responde, diríamos que, a la pulsión, a la pulsión interior de diversos momentos, ¿no? Eso está, creo que, bien estructurado en la separación de las páginas. Pero en realidad debe leerse de forma seguida, de forma continua, ¿no? La cuestión está en que de esos 200 y pico versos que yo dejé en la nevera, luego, al releerlos, pues, hombre, corregí alguna cosa, pero yo soy bastante reacio a la corrección, soy bastante reacio a la reparación, si la cosa está más o menos pasada, prefiero errar con el instinto que errar con la razón, ¿no? Hombre, el libro dices que es un libro escrito con la técnica del automatismo, pero yo no lo tengo tan claro, o por lo menos no del todo, ¿no? Porque si es cierto que es un libro torrencial, que lo acabe y escrito como con la urgencia de quien quiere deshacerse de algo que le desborda por completo, ¿no? Eso está claro. Pero, al fin y al cabo, es un torrente yo creo que muy encauzado, ¿no? Pasado por un tamir intelectual, por un filtro racional, yo creo, ¿no? Como lo prueban, hay abundantes referencias a la mitología, a la filosofía y a la literatura, ¿no? Que a lo mejor una escritura automática, no lo sé, yo siempre que, cuando era más crío y practicaba la escritura automática, nunca me venían elementos mitológicos, ¿no? Ni filosóficos, me venía una especie de batiburrillo, de tritus, no sé. Intelectuales también. No, intelectuales sí lo que no. Por eso que me llama la atención, ¿no? Cuando dices que está escrito con la técnica del automátil, no bien es cierto que luego dices que has depurado mucho. Y supongo que ahí sí que has metido... Claro, el reto era que el resto, es decir, la continuación de esos 200 versos y pico hasta los 468 que tenía en la estructura versicular, fueron ya escritos a partir de la sugerencia de los anteriores. Es decir, la segunda parte ya no es una parte que ya no está escrita automáticamente, sino que es tratar de armonizar lo que ahí estaba vertido con lo que podría y sin darme ningún ni ningún plazo para su conclusión ni ninguna medida. Es decir, bueno, pues cuando se me acabe se me acabará, ¿no? Bueno, salen 468 versos como pudieron haber salido, 506. Eso, lo que sí que es cierto es que una vez que con la frase, con el verso final, de que yo tengo guardado bien templado el as de corazones, pues creo que quedó tal cual, ¿no? No pude continuar a partir de ahí. Y es verdad que... Definitivo, ¿no? Sí, bueno, para mí sí, yo todavía sigo pensando que hay que escribir más sobre la emoción más que sobre la descripción de la realidad. Quiero decir que, dicho así, de forma muy inmediata, luego podríamos discutir qué es la descripción de la realidad y qué es la emoción sobre la descripción de la realidad, que es eso de lo que sea, Pero, en principio, sí, prefiero, del mismo modo que prefiero efectivamente errar, como digo, he dicho antes, errar con el instinto y con la razón, prefiero también dedicar más tiempo a emocionarme que a realizarme, en el sentido etimológico, digo, había dicho una lectura como debe ser una lectura muy personal, y yo veo que este libro se proyecta en distintas direcciones, pero sobre todo, yo creo que en dos grandes direcciones. Primero, existe una indagación sobre la materia, sobre lo más oculto e íntimo de la sustancia, sobre la oscuridad y sobre la luz que hay en ella. Y finalmente, esa materia, de alguna manera, viene en materia poética, es decir, que el libro termina por ser una indagación sobre la palabra y de sus posibilidades materiales de plasmar el pensamiento. Yo creo que conforme el libro avanza, no voy a decir que deje de ser poesía, pero casi se convierte en una especie de amalgama de frases que evocan un poco el género del ensayo, sobre todo en las dos últimas partes, que son escritos como el libro. Y segundo, decía, de alguna forma, lo mismo que para Celso soñó la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquimistas, parece que tú tratas de transformar esa materia dañina, esa piedra nociva, en poesía, en palabra redentora. O por lo menos en palabra que nombrando la realidad y nombrando el dolor, te ayuda a conjurarlos y a sobrellevar. Esto es así. Toda poesía, piensas tú, que es, que tiene este procedimiento alquímico. Sin ninguna duda. Yo creo que, bueno, desde, no sé si citar el tópico, aunque creo que viene al caso, ¿no? Aunque se dijo mucho antes también, ¿no? Pero yo creo que desde la perspectiva de la tradición de la poesía española, creo que en Becker está eso, ¿no? Esa alquimia, esa alquimia. Pero desde luego sí que hay mucho de lo que acabas de citar, porque todos esos elementos que dices, la búsqueda de la luz a partir de la profundización en la oscuridad, todo eso efectivamente pertenece no solamente al ámbito de la alquimia, al ámbito del simbolismo de la alquimia. A mí el simbolismo me interesa mucho. Me interesa mucho, lo he estudiado, creo que con cierta calma, con cierta atención, y lo que pasa es que yo no podría decir que ese afecto por el simbolismo vaya a verterlo directamente en mi poesía. Creo que no hay ninguna obra poética que escape al influjo del simbolismo, de ningún modo. Toda obra poética es susceptible de analizarse desde la perspectiva poética. Y claro, diríamos que en lo telúrico, en lo material, en lo que de alguna manera significa el plano horizontal de la existencia, ya sabemos que es el plano horizontal de la existencia, es el plano terrenal de la existencia, el vertical sería el de la espiritualidad, el de la búsqueda de ciertos teologismos o elementos parecidos, yo me muevo más efectivamente en la búsqueda de lo terrenal, en la búsqueda de lo que es la materia oscura, no en el sentido físico de la palabra ni astronómico de la palabra, sino en la materia oscura de la poesía. Yo creo que de eso tampoco podemos escapar, es algo que nos envuelve sistemáticamente. Nosotros lo que tenemos que hacer si escribimos poesía es indagar precisamente, y tú lo has dicho muy bien en la introducción, en qué hay más allá, qué pregunta podemos revelar, si tenemos verdaderamente respuestas. Y yo creo que en eso la poesía debe perseverar, debe insistir, y creo que también está un poco, diríamos que, imperativamente ligada a esa actitud. Has estado hablando ya de la luz y de la oscuridad, y sobre todo al principio, este tema parece que te obsesiona, pero sobre todo la paradoja que se da en la luz, porque es cierto que la luz existe porque existe la oscuridad, y no existe en efecto la luz sin el producto de sumisión. Esto, hay una cita en el libro que es de George Bataille que lo explica muy hermosamente, el sol ama únicamente a la noche. Ya sabes, Bataille, aquel salvaje ganar Bataille, muere el dolor de otras tradiciones, como sabe, muchas veces se ponía místico, ¿no? Se ponía místico con frases así, ¿no? El sol ama únicamente a la noche. Claro, no puede amar otra cosa, ciertamente. Es el único deseo, es lo que no puede obtener jamás, ¿no? Porque efectivamente la noche es la ausencia de luz, la luz da del sol. Desde luego es una extraordinaria síntesis de lo que es la búsqueda, de lo que es el misterio en Bataille. Yo en los 333 días decía también por influjo quizá de Bataille, a mí también me interesa mucho Bataille, ¿no? El ano solar, el ojo pineal, el lo terrible, ¿no? Son para mí el culacé, yo qué sé, hay tantas obras de Bataille que para mí son fundamentales, que yo leía en aquella editorial pretextos cuando todavía grapaba los libros, ahora ya es otra cosa. Pues decía en 333 días un verso que dice no hay misterio en... no hay misterio ¿cómo es? Ya no me acuerdo. No hay misterio en la oscuridad es la luz la que todo lo oculta. Si mal no recuerdo, yo nunca me he aprendido mis vasos de memoria. Si yo voy a tener una mala me habla entonces horrible. Pues yo creo que es verdad, es decir, que nosotros cuando todo está iluminado en realidad la ausencia de luz es la oscuridad, ¿no? Nosotros de alguna forma tenemos siempre esa especie de contradicción universal, esta lucha de contrarios universal que tanto por cierto me interesaba a Bataille también, Esta lucha de contrarios desde el plano filosófico que le viene desde Hegel y probablemente muy anteriormente de algunas premoniciones de Kant, ¿no? Pero es verdad, esta contradicción, esta lucha de contrarios permanente es lo que nos plantea también los interrogantes, ¿no? Y en los interrogantes ya no solamente en el plano de la literatura, en el plano del arte, nos las plantea en el plano de la existencia, en el plano de la vida, de la rutina diaria prácticamente, ¿no? Sí. Es curioso que este largo poema, yo siempre lo llamo largo poema porque creo que es un poema. Sí, lo es, sí, sí, sí. Y me resulta curioso que sobre todo al principio parece empezar con un telón como de fondo de color azul, ¿no? El color azul es un color que se repite en las primeras composiciones del libro, ¿no? Me parece un azul celeste, un añil, un azul cobalto, un azul tinta de Waterman, un azul de Prusia, ¿por qué es esto? Porque existe también la teoría de que la cromoterapia como técnica empleada en medicina alternativa para curación de ciertas enfermedades a través del uso de los colores, ¿no? Y entonces me parece curioso porque yo empecé a mirar bueno, pues el azul que podía curar, ¿no? Y vi que además de ser un color relajante que ayuda a despejar la mente y está bien tener la mente despejada para escribir esto, pues es un color frío y sereno, ¿no? Y que ayuda a refrescar y calmar. Pero sobre todo ponía, no sé dónde lo busqué, ¿no? Que ayudaba a calmar cólicos. Fíjate. Fue, ¿no? ¿Tú viste en cuenta? No, 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 no. No, no, no. Absolutamente casual. Quería preguntarte sobre todo por un fragmento que me había llamado también mucho la atención. Es el fragmento que empieza con nombres, ¿no? Sí. Es de la página 29. Exactamente, ¿no? Sí. Parece que en él te lanzas a, que no se ha mentado, ¿no? Como si fueras un demiurgo, un dios, desistiremos a un nuevo génesis, ¿no? Y es un poema como tú has dicho, construido prácticamente a base de sustantivos. Ya sabemos que la palabra sustantivo deriva de sustancia, ¿no? Así que una vez nos adentramos más en la sustancia, en la materia de las cosas del mundo. ¿Qué es este largo poema lleno de sustantivos y sustapuestos? ¿Tiene un orden lógico esa reta y la de nombres? No. Es azaroso. Lo que pasa que en algunos casos había una atracción fónica o una atracción semántica en las series y yo creo que luego sigue, no estoy muy seguro, pero creo que sigue el orden de aparición de los sustantivos a lo largo del poema. Es decir, no hay uno ni tiene un orden alfabético, sino por el orden de aparición. Hombre, yo creo que efectivamente una de las grandes preguntas, a mi modo de ver, que se puede hacer en una poesía es la búsqueda del nombre. Pero claro, del nombre en el sentido que tú dices, en el sentido de lo sustancial. Esta permanente búsqueda creo que es algo que a todos nos atañe, como escritores, como poetas quizá más, como escritores de poesía. y entiendo que esa enumeración en cierto modo caótica de los sustantivos es el afán de nombrar. Es decir, cuando uno termina parece como una especie de, dicen los hindúes mantra, le llaman a esta cosa de la reiteración y de la repetición o de la insistencia en un determinado... Es un poco renombrar el mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, todos esos sustantivos, si uno los va evocando, tienen un contenido. Con esto nos podríamos remontar a Aristóteles, ¿no? Que es también algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Las teorías de Aristóteles sobre el nombre. Pero claro, tampoco estamos para discutir ni elucidar ahora las profundidades de Aristótelicas en un libro que habla de Pedruscos. Pero... Hombre, ¿de qué habla de Pedruscos? Pero no, pero es verdad. Creo que el nombre es fundamental porque, bueno, a todos se lo damos, ¿no? Esta arbitrariedad que nosotros, esta arbitrariedad aristotética que nosotros utilizamos, todas las lenguas utilizan para nombrar las cosas, estamos al cabo de la calle. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Entonces, y lo conocemos incluso en los distintos niveles de formación lingüística que tenemos las personas. ¿Cuántas veces recurrimos a cacharro, a muletillas, a chisme, etcétera, etcétera? Bueno, ¿cuántas menos veces recurramos a chisme, cacharro, o cosa, o a puntos suspensivos? Sí, por eso yo creo que efectivamente necesitamos nombrar, necesitamos nombrar sistemáticamente. La poesía necesita nombrar. Que le acabe que es, como dices luego en el siguiente poema, o el siguiente fragmento del poema, es un magistratico homenaje a la palabra, ¿no? Lo dices en el fragmento que digo hasta el siguiente, que es uno de los que además me gustan más, ¿no? Espero que luego, me gustaría que lo leyeras. Y en ese mismo fragmento hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Y que quizás podríamos detenernos en él. Vienes a decir, bueno, vienes a decir, entre comillas, todo discurso es indirecto porque el lenguaje no es la vida. El lenguaje ordena la vida, da órdenes a la vida. La vida no habla, no dialoga, escucha y espera, de la misma manera que espero pacientemente en el mar siendo amera. Sí, claro, hombre, nosotros tenemos un concepto de lo que es la vida. Pero claro, si no, hay muchas veces que confundimos, bueno, o confundimos o utilizamos de forma figurada y no exacta la etimología de las palabras, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos referir desde el punto de vista de la naturaleza a la bios, más que después de nombrarla. Nosotros hemos construido una vida llena de elementos físicos, de elementos que forman parte de nuestra realidad, a partir de ir nombrando esos elementos, ¿no? pero claro, eso al hombre me imagino que le extraña. Lo primero que necesita cuando ve un objeto es nombrarlo y si no lo puede nombrar lo dibuja. Es decir, utiliza un elemento no. Pero es una manera un poco de aprender lo que ves, el objeto, es una manera de hacerlo tuyo, nombrarlo. Claro, de hecho, en el momento que una cosa se nombra es reconocible, esa es la mayor satisfacción que puede sentir una persona. Con la palabra exactamente, pero en los niños se produce, ¿no? En los niños se produce. Además, diríamos que la estructura para nombrar las cosas está, y volveríamos con esto también a actualizar las teorías de Jung, es decir, nosotros tenemos este hábito porque formamos parte de una cultura que se manifiesta de una determinada forma. Bueno, pues, de ese modo los niños tienen una extraordinaria capacidad estructural, lógica, para ir nombrando las cosas. Y no solamente eso, sino para modificar su nombre. Cuando un niño, podemos hablar de Chomsky y aquel extraordinario cuento sobre las lenguas de los marcianos, sino en la hipótesis de la enseñanza de la lengua de los marcianos, cuando un niño nombra una cosa, fonéticamente no la sabe decir, pero la reconoce mentalmente, sabe exactamente y aunque diga libo, eso se llama libro. Por lo tanto, esto es muy interesante desde... Bueno, y yo creo que también Bergamín ha hablado mucho sobre este asunto, podríamos recorrer también. Nombrar las cosas es ofentarlas, ¿no? De cierta manera. No, es apropiártelas, lo dice muy bien Jesús, tú te apropias de eso. Es decir, en el momento que la... Y lo haces común. Bueno, lo haces común si lo transmites, claro, si lo enseñas o no. Mi hija, yo iba mucho a Tudela cuando mi hija era pequeña y le decía, bueno, pues este verano nos iremos a Tudela, que yo tengo ahí familia y en fin. Y un día me pregunta, nos iremos a mi Dela este verano. Y yo le dije, a mí Dela, no, no, es que no es, Dela no es tuya. Es decir, aplicó una cuestión absolutamente lógica que ella... Se río con el chiste o no. Sí. Entonces, no, no, ella estaba convencida de que se iba a un sitio que era suyo, ¿no? Para Tudela, y no, y que para ella era mi Dela. Yo creo que sí, que efectivamente en esa frase diríamos que está integrada de alguna manera esa capacidad que ha tenido el ser humano para ir reconociendo la realidad e ir nombrándola. Y creo que es verdad que mientras nosotros no reconozcamos en la palabra fundamentalmente, reconozcamos en la palabra una manera de transformar estéticamente la existencia, pues seguiremos en ese empeño. Es decir, necesitamos seguir en ese empeño. Sirve para otras cosas, naturalmente, lo estamos viendo. Cuando nosotros nos asomamos por la ventana a la realidad que es nuestra de cada día, a la rutina de cada día, vemos como el lenguaje nos apresa, nos aprisiona, nos encarcela, nos esclaviza. Por lo tanto, creo que... Nos engaña a veces, claro. Sí, sí, nos engaña sistemáticamente. En consecuencia, yo creo que el lenguaje nombrar de esta otra manera, no de la manera que yo nombro, nombrar de manera poética, creo que ayuda a contrarrestar el efecto perverso de otros lenguajes. Otro de los asuntos que también me han llamado poderosamente la atención es el culturalismo, o mejor, referencialidad, porque el culturalismo es un término que nunca me ha gustado demasiado, pero sí es cierto que el libro está trufado de ciertas referencias mitológicas. ¿Cuál es el motivo? A mí me da que pensar que quizás porque los mitos fueron creados para explicar el universo, el origen del mundo, y también los fenómenos naturales y cualquier cosa para los que no hay una explicación posible. Bueno, bien, el mito no se crea para explicar el mundo, el mito se crea para nombrarlo, es la leyenda la que explica el mundo. Entonces, diríamos que esta distinción entre mito y leyenda que hace también estupendamente pues Antonio Ruiz del Vira en un libro que también os recomiendo para el libro de la contextualización que nosotros no editamos a veces literalmente, pues creo que sí, es verdad que cuando se crea el mito, el mayor mito hoy por hoy es la palabra, de hecho, es el logos el único que es capaz de explicar el mundo. Frente al caos tremendo que hay en el universo en que todos los planetas chocaban, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que aparece para ordenar ese mundo? El logos. Ese es el auténtico mito y el logos es la palabra. A partir de la creación del logos es de la única manera como se puede racionalizar, se puede ordenar el mundo. Los antiguos griegos necesitaban efectivamente, las culturas antiguas necesitaban, no solamente los griegos, otras culturas animistas necesitaban elementos referenciales una iconografía para nombrar ese mundo. Pero lo explican a partir de lo que son capaces de hacer los iconos, ¿no? El icono en el sentido figurado, hablo ahora, ¿eh? O sea, que el mundo, ante todo, sería una forma de expresar, comprender y sentir el mundo y la vida diferente de cómo lo haría la lógica, ¿no? Hombre, por supuesto, aunque efectivamente el mundo se explica lógicamente. Lo que pasa, el mundo se explica lógicamente a partir de la leyenda. Es decir, cuando el relato es capaz de explicarte a ti lo incomprensible, lo ilógico, es cuando estás realmente explicando el mundo. El problema está en que, ¿para qué ha servido ¿para qué ha servido eso? Esa es otra cuestión, ¿no? Pero yo creo que estamos, diríamos, en la misma línea, ¿no? De que es necesaria la palabra, es necesaria el verbo, es necesaria el logos para poder nombrar el mundo, para reconocerlo, ¿no? Y por otra parte, también, yo creo que puede enlazar con esto, existe una inefabilidad como del lenguaje para nombrar las cosas, ¿no? La vida. Tú lo dices de una manera que viene a decir así, grafías tan solo que inducen a la duda por las cárcavas del lenguaje. Tampoco los sentidos pueden nombrarse. Luz son solo de la emoción, resplandores inefables, sensualismo empírico, sensualidad gramatical, deseo, deseo, anhelo de lo inaprehensible. Claro. Sí, hombre, yo creo que esto, no sé, la... diríamos que el sensualismo, que es otra de las denominaciones que habitualmente se confunden, ¿no? El sensualismo no es más que la capacidad de los sentidos para cumplir su función. El visto, la oído, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Pero, sin embargo, se ha trasladado, diríamos, a un ámbito semántico distinto, ¿no? El sensualismo parece que es algo que tiene que estar asociado, yo que sé, con la carne, con el erotismo, con... No. Si utilizamos el sensualismo en su estricto sentido etimológico, vemos que efectivamente las cosas solamente se conocen por los sentidos. Nosotros somos capaces de reconocer el mundo por los sentidos. Y esa luz es la capacidad empírica que nosotros tenemos para extraer del mundo esas emociones, ¿no? A partir del tacto, ¿cómo se traslada el tacto de una piel que es tan obvio en el relato poético, ¿no? En el discurso poético, ¿no? Un discurso para la poesía amorosa. Es decir, los sentidos están permanentemente en guardia para emocionarnos. Reconocer la realidad pero desde el punto de vista poético para emocionarnos. Ya no es tanto las teorías de Hume en este sentido como las teorías del propio poeta que es capaz de trasladar esas, digamos que ese empirismo, ese empirismo diríamos filosófico o físico a un plano puramente artístico o literario. Warburg lo decía también, ¿no? Que decía detrás de todo buen poeta tiene que haber siempre un buen filósofo y el filósofo se reconoce a partir, lo decía Nietzsche también, de ese reconocimiento a través de los sentidos. Me interesa también tu opinión sobre la conexión entre vida y escritura, ¿no? En un fragmento del libro vienes a decir que la vida es tiempo porque pasamos cronopatológicamente, ¿no? Y la escritura es solo un juego para distraerlo. Eso es así de... Yo creo que sí, yo creo que hay una influencia evidente y palmaria, ¿no? Pues de dos escritores, de Octavio Paz y de André Bergström, ¿no? Octavio Paz decía que no es el tiempo el que pasa, ¿no? Sino que nosotros pasamos por él. A mí aquello me reveló muchas cosas, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados al tópico, de cómo pasa el tiempo, ¿no? Y es verdad, el tiempo es una dimensión infinita, es decir, el tiempo es una dimensión dada. Nosotros no conocemos el futuro, pero el futuro existe. Entonces, nosotros podemos extraer y aplicando también a lo mejor teorías ainstenianas también podríamos explicarlo esto, ¿no? Pero el tiempo es una proyección. Nosotros pasamos por ese tiempo, ¿no? Creo que fue cernuda también que en uno de sus cuentecillos de tres narraciones habla también de cómo los vivos continúan y son los muertos los que se quedan, ¿no? Entonces, y luego, por otra parte, sí, es cierto que a mí la imagen de Bersón, de que el escritor es un ser que se sienta delante del espejo y que se mira así para despistar, para obviar, para evitar la muerte creo que también es una de las cosas que a mí, vamos, en las que creo, creo que sí, que esa certeza que nosotros tenemos a origine es la única certeza que tenemos a origine, que vamos a morir, no hay otra. En consecuencia, yo creo que esto es una pulsión que nos sigue durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, antes de que eso llegue, vamos a ver qué podemos construir, ¿no? Sí, bueno, a veces, da la sensibilidad que te pones místico en el libro, ¿no? Y es cierto, existe una especie de misticismo de la palabra, un deseo de acceder a la materialidad íntima y excelsa de la palabra, pero curiosamente como haces en el libro desde la vía del exceso, ¿no? Desde esa libertad que te otorga una pretendida escritura automática como hemos dicho antes, ¿no? A mí me da la sensación, a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿no? No sé si a ti te ocurre, ¿no? Que parece que los poemas que a veces que escribimos siempre acaban saliendo más que quien los escribe, ¿no? Te ocurre a menudo, ¿no? Sí, sí, yo creo que, vamos, quien quiera dominar el poema, es decir, dominarlo en el sentido de que sea capaz de explicarlo y de hacerle una exégesis de pe a pa, está muy equivocado, creo que eso no funciona en la poesía, funciona precisamente la incógnita que el propio poema que tú has escrito te plantea de nuevo, ¿no? Entonces, a mí eso me pasa con... Y que leyendo tus poemas o los poemas o yo mis poemas a veces te enseñan cosas que habías pasado por alto, ¿no? Que te enseñan... Te reescriben a ti muchas veces. Bueno, sí, sí, bueno, de hecho, esa falta de... Esa incomodidad que luego... Bueno, esa incomodidad al principio, luego a mí ya no me incomoda. Al principio me incomodaba decir, bueno, pero esto por qué lo he escrito y qué quiere decir realmente, ¿no? Y por qué esto. Yo trato en ese momento de darle una explicación y al principio yo me empeñaba en hacerlo, pero es imposible. Es verdad que te revela otras... Y cuántas veces, bueno, a mí, diríamos que en el proceso puramente formal de la escritura, cuántas veces nos ha pasado que cuando hemos podado en un poema hemos aprovechado dos versos porque nos ha sugerido una idea en la que otro poema se ha proyectado y se ha disparado, ¿no? O sea que eso... Creo que eso es la materia empírica también, ¿no? De la escritura y por lo tanto tenemos que manejarla y aprovecharnos de ella, ¿no? Oye, leyendo tu bibliografía me doy cuenta de que cada libro tuyo es diferente, ¿no? Siempre estás ahí buscando algo nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, un infierno de salvación es muy irracional, ¿no? Hay irracionalismo allí, pero luego te vas, por ejemplo, a He roto el mar y es otra cosa diferente y te vas a ocho poemas de deseos y es totalmente diferente. Te vas a trescientos y tres días y no tiene nada que ver con la de menos que es más la actitud crítica y erónica de los poemas, ¿no? ¿Qué lugar ocuparía Litiasis en tu bibliografía? Bueno, yo creo que ocuparía el último lugar cronológicamente. Para mí, no, escucha, no, que esto tiene su vida. Quiero decir, que es fundamental porque, por ejemplo, nosotros asistimos, pues lo digo porque es mi opinión y es muy buen amigo nuestro, pero nosotros asistimos a las últimas obras de Ángel Guinda que son una recreación de su talante poético de los años 80, ¿no? A Crepus, Cielo, Esplendor, a Regresar, ¿no? Entonces, claro, es importante saber esto. Es decir, este es mi último. Yo no puedo situar este poema como una actualización de otras etapas de mi escritura, por lo tanto, sé lo que digo, es mi último. Pero es verdad, Luis Alberto de Cuenca decía una vez en una nota que escribió pues a propósito de, precisamente, de A de Menos, que mi poesía es portéica, es decir, es diferente, no hay un, puede haber una línea argumental, yo tampoco me lo he planteado porque soy enemigo de las poéticas, soy enemigo de las autoexégesis, no sé para qué sirven realmente. No, es que no te preocupes, No, no me da absolutamente lo mismo. Entonces, bueno, pues cuando uno reflexiona y tiene un poquito de profundidad de campo y echa una ojeada sobre lo que ha escrito, pues, bueno, pues yo puedo decir, sí, pues Luis Alberto de Cuenca tiene razones, ¿verdad? Cada libro es distinto, por tanto, hay cierto proteísmo ahí, ¿no? Que va tomando formas distintas cada... pero eso a mí me viene así, no es una cuestión que me planteé yo de forma que, bueno, voy a escribir esto, ¿no? Sí, me da la sensación de que tu poesía no va hacia un punto en concreto, sino que te agrada más deambularse un punto fijo, ¿verdad? Es más divertido, es más... Sí, más bajo, ¿no? No me refería a eso, sino que no... que no buscas un... ¿qué iba a decir yo? Un punto en concreto, Una meta, un... Bueno, yo no sé hacia dónde se diga tampoco mi poesía, ¿no? Pero, en tu caso, cada libro es sorprendente, ¿no? Es... Bueno, a ver, lo próximo será, bueno, a ver, ¿qué es lo próximo? Sí, sí, bueno, pues la cuestión está en que sí, ese proteísmo creo que viene dado pues por la... por el propio carácter, yo creo que la poesía también debe responder siempre a... a... a una coyuntura. Nunca he creído yo en la moral fija, ¿eh? La moral, la ética, la ética es coyuntural siempre, ¿no? Y con esto no quiero decir que acepte de forma absoluta las teorías de Gasset, ¿no? De Ortega y Gasset. Yo creo que es circunstancial, es verdad, la moral. Y entonces... Y en muchas etapas de nuestra vida es verdad que cambian de tal manera, a veces con tal profundidad, que uno no se puede plantear un principio ni siquiera estético inamovible, en consecuencia, puede que eso resulte, sea el resultado de esto, ¿no? Porque yo tampoco me lo planteo conscientemente. Yo nunca escribo poesía en ordenador, yo no sé si lo puedes poner. Pero yo... Yo sí. Yo un poco. Pues yo, a otras cosas sí, pero yo siempre escribo en papel, porque... Y me he dado cuenta de una cosa, hay una experiencia quizá un tanto... No sé si peregrina o decir esto, ¿no? Pero yo, depende de qué tipo de papel, empleo, si es más estrecho, si es una cuartilla, si es un folio, me escribo de una manera distinta. El espacio físico, es decir, el espacio en blanco determina, determina incluso el ritmo, el ritmo fundamentalmente, ¿no? Claro, es que este último... Esto lo he puesto además en cursiva porque... ¿Perdón? Pues porque es un discurso absolutamente racional. Esto es para... Y está, diríamos que desgaja, aunque forma parte del poema, es verdad que está separado por unos asteriscos para separar también el... diríamos que la... la finalidad, ¿no? del texto. Pues dice, tal mayestático homenaje a la palabra deslinda la conciencia entre la vida y la palabra no dicha. No se confiesan verbalmente las certezas porque se confían que los demás harán privada deducción arropados por otros oportunos transgresores de la verdad. Hay muchas pasiones en una pasión y toda clase de voces en una voz, en un rumor. Y esto es así porque todo discurso es indirecto, porque el lenguaje no es la vida. El lenguaje ordena la vida, da órdenes a la vida. La vida no habla, no dialoga, escucha y espera, de la misma manera que esperó pacientemente en el mar, siendo ameba. El velo de la palabra, nuevo paganismo que hinca sus raíces en el subsuelo del plano mercurial. El velo protege de la materia agresora, pero pone en primer plano el verdadero rostro de la magia, de la maga y su liturgia. La quesis se oculta detrás, es la niña moira, su poder eterno frente a la temporalidad del gozo. Lleva el camino indefectiblemente de nuevo al lugar del que se parte, sujeto el destino a un raíl bien templado. La palabra, nuestra imagen en el espejo. El hombre permanece en su nada hecho palabra para unir en el lenguaje los destinos compartidos. Hay muchos dolores en un dolor. Tengo un corazón de piedra en el ureter. Gracias. Gracias.